Cuando se oculta el sol y llega la oscuridad Mi mente busca la luz que viene de mi mamá En el cielo está desde que murió Sé que de allí está mirándome Lejos estás mamá, pero al dormir Soño que me acaricen tus manos El polvo y el viento, mis ojos quieren cegar Pero no impedirá que pueda volverte a ver Donde estés mamá, que me te amaré Yo te recuerdo, no te olvidaré Lejos estás mamá, pero al dormir Sueño que tú me besas la frente No te olvidaré No te olvidaré El águila albona Demuestra su gran valor Su ejemplo me diste tú Para valiente crecer Yo caminaré No te olvidaré Sin miedo, burdo, ¿quién? Porque a mi lado tú siempre estarás Lejos estás mamá, pero al dormir Sueño que tú me abrazas muy fuerte Sueño que tú me abrazas muy fuerte Lejos estás mamá, pero al dormir Sueño que voy corriendo hacia el cielo Sueño que voy corriendo hacia el cielo No te olvidaré Sueño que voy corriendo hacia el cielo Sueño que voy corriendo hacia ansha Sueño que voy corriendo hacia el cielo